y bueno señores también quería hablar en este vídeo pues de antony garcía que algunos me estuvieron preguntando que hablara del jugador que que parecía que es que si me parecía que podía ser el reemplazo o la competencia idónea para jason mejía y pues bueno voy a dar mi opinión en base a también algunos información y sobre todo algunos datos estadísticas pues que del jugador el día de ahí el día perdón del día miércoles que jugamos contra victoria fue el jugador que bueno más destacó en la cancha de motagua aparte de ausmendi que fue el goleador que sabemos que fue el que al final remata lo que le mandan pero antonio garcía fue un jugador fue el más desequilibrante del motagua fue el jugador que más por ejemplo puso dos pases de gol hizo dos disparos al marco hizo cuatro regates de los cuales logró 3 hizo dos pases claves recuperó tres balones corrió aproximadamente unos cinco kilómetros en todo el campo todo lo que recorrió y además de eso pues ganó un juego de balón aéreo por de cabeza y defendió creo que en general el jugador fue muy completo defendió atacó el jugador realmente creo que está capacitado para dar aún más y solamente acordémonos señores tiene solamente 18 años lo que puede darle muchísimo más a motagua si este jugador sigue con este nivel bueno es que definitivamente es un jugador hasta de selección nacional solamente con 18 años a mí lo que me sorprende aparte de ser tan joven dos cosas me sorprenden del primero que es un jugador muy atrevido o sea es muy atrevido es muy encarador es bueno el uno contra uno o sea no se amedrenta que sea el defensa que se enfrente el celo se lo lleva se le pasa pues es un jugador bastante habilidoso y es muy raro tener jugadores con muchas que tengan buena habilidad y este jugador realmente si es que yo recuerdo cuando estaba en el vida que decían que vida tiene la perla antonio antoni garcía que es la perla del vida que es un jugador que bueno por suerte se vino donde nosotros y nosotros nosotros tenemos que aprovechar a este jugador que tiene tantos desparpajos que es un jugador que es muy rápido y no sólo una cosa es que sea rápido pero una cosa es que sepa qué hacer con el balón puede ser rápido pero si corre como loco que sólo me recuerdo con mamuma fernández de que tira el balón y sólo corre en una corrida pero este jugador no este jugador tiene cosas interesantes él corre con el balón pero sabe qué hacer o sea es inteligente a la hora de jugar y con una edad tan corta y la otra cosa que a mí me sorprende que no es fácil encontrar en jugadores sobre todo como laterales jugadores siendo extremos que lo que hacen es mandar balones al área es que tiene muy buena pegada de balón o sea mete buenos centros al hacer buenos centros eso indica de que el delantero va a aprovechar los buenos centros bueno le puso una campana que el de campana fue un centro brutal con el borde externo del pie haciendo la comba hacia afuera el balón abriéndose para que campana la rematara de cabeza y el otro pase que le puso agustín a osmendi también fue un recorte hacia adentro y mete el pase para que haya un cabezazo y bueno y osmendi pusiera el gol en realidad creo que ese cabezazo de osmendi fue un golazo tras un buen centro también de antonio antonio garcía y me preguntan creen que le puede hacer la competencia a jason mejía y definitivamente si jason también es un jugador joven está joven es un gran jugador jason mejía pero me alegra mucho que tenga competencia porque se indica de que entre mayor competencia haya señores entre mejores jugadores tengamos mejor mucho mejor para el equipo el equipo se ve beneficiado al tener o sea aquí decimos sale jason mejía y entra antonio garcía uno va a decir este es más o menos el otro estaba mejor en realidad no porque sabemos que sale uno bueno y entra uno bueno todavía entonces o viceversa juega antoni y entra a reemplazarlo en este caso jason mejía y así podríamos decir bueno al final creo que son dos jugadores buenísimos que pueden cubrir esa banda por la izquierda como extremos también antonio garcía se hace diagonales hacia el centro como lo hace jason mejía es que tienen mucho en común creo pero creo que antonio es más rápido todavía pero si me gusta la pegada que tiene a la hora de centrar creo que es un poco más fino que jason mejía porque jason es más rematador nos hace hace jugadas para rematar al área y meter goles pero no pasa el balón en ese aspecto es un poco egoísta pero creo que antonio es un jugador que pasa el balón y que se arriesga a que por ejemplo a que lo marquemos que le dan el 2 contra 1 un jugador aunque le hagan un 2 contra 1 el jugador se atreve a entrar es un jugador valiente por eso les digo que a mí me extraña que sea tan joven y que tenga esa valentía para poder encarar a los jugadores a los delanteros o en este caso al lateral derecho que es el que le toca por lo general enfrentar enfrentar a este tipo de jugadores la velocidad es una es un arma que tiene este jugador muy rápido y sobre todo el buen manejo de balón y la habilidad que tiene lo hace potenciarse a un jugador que tiene un potencial brutal enorme porque si es rápido y si tiene técnica tiene calidad a la hora de central estamos hablando de que podría llegar a ser obviamente estamos hablando a un futuro el mejor lateral izquierdo el mejor extremo de donde honduras podría llegar a ser no lo digo que lo es sino que podría llegar a ser si sigue con este ritmo si sigue haciendo cosas así yo sé que él está joven hay mucho por por delante pero sí creo que es un jugador extremo que bueno o sea de verdad un extremo por la izquierda sería un jugador muy 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 desequilibrante al igual que josé mario pinto de la olimpia que es un extremo que brutal por la banda izquierda entonces sinceramente creo que antonio garcía es un jugador que le va a dar mucho a motau esperemos que esta temporada siga con ese nivel siga creciendo pero que sobre todo lo siga intentando y que tenga los minutos eso es lo más importante que viguevani le dé los minutos y el jugador lo sepa aprovechar porque conforme baja el nivel un poco y se recupere jason mejía se lo va a comer porque jason mejía sabemos lo que es es un jugador que nos va a dar nos da mucho es un jugador que tiene mucho gol y antonio garcía es más pasador y jason mete goles porque llega mucho al borde del área entonces es muy importante en el caso pero sinceramente creo que teniendo estos dos jugadores a tope de nivel prime es tenemos a dos extremos brutales en la banda izquierda en la banda izquierda estamos pero muy bien de verdad que qué bueno que viguevani haya tenido el valor de poner a este jugador y de darle la oportunidad señores acordémonos que solamente tiene 18 años no estamos hablando de un jugador viejo para nada es un cipote y es el jugador más joven que está jugando en motau en este momento pues el que tiene oportunidades más digamos porque lo ha demostrado esos dos fases de gol los remates que estuvo como ya les dije todo lo que tuvo las entradas los centros los disparos es un jugador muy peligroso y sinceramente creo que motau aquí tiene que aprovechar el máximo potencial de antonio garcía que ya se veía venir un jugador que todavía le falta se le ve que bien delgado le falta agarrar masa muscular para que tenga mayor potencia a la hora de salir que tenga mayor fortaleza en las piernas para que sea aparte de veloz fuerte porque si un jugador delgado un jugador un poco robusto lo puede desequilibrar pero con la velocidad que él tiene es difícil agarrarlo realmente así que sinceramente yo creo que motau tiene aquí un gran jugador un jugador que a futuro podría ser de selección porque no pero que mantenga este ritmo que sigue en este nivel y que sobre todo aprovecha los minutos que le esté dando el profe viguevan así que sinceramente yo creo que si tiene competencia jason mejía y es bueno porque tanto jason se tiene que poner pilas y aprovechar no se puede relajar tanto como antonio garcía no se puede relajar porque sabe que jason al recuperarse va a querer recuperar su puesto y que ojalá que ambos estén al mejor nivel por el bien del motagua sinceramente así que bueno aquí les contesto lo que preguntaron que que me parecía si puede competir la jason mejía por supuesto que sí que antonio garcía es un tremendo jugador así que bueno señores que opinan de antonio garcía a quienes más que lo sorprendió así como me sorprendió a mí el jugador pues dejen sus comentarios y que más admiran del jugador pues leo sus comentarios y nos veremos en el próximo vídeo adiós